La violencia nuevamente golpeó a la sierra de Sinaloa supuestamente fue emboscado Ovidio Guzmán, donde se han producido violentos enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y miembros del cartel de Sinaloa. Ovidio Guzmán López, apodado El Ratón o El Nuevo Ratón, es un narcotraficante mexicano y miembro de alto rango del cartel de Sinaloa, una organización criminal con sede en Sinaloa. Es el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, una vez considerado el narcotraficante más buscada de México. Por otra parte, los tres hermanos, principalmente Iván y Ovidio, se han vuelto figuras mediáticas luego del llamado Culiacanazo, en octubre de 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trató de detener al segundo, pero, finalmente lo dejó libre ante la respuesta violenta del cartel que cerró la ciudad.